cuadrática. Entonces vamos a hablar ahora de los elementos finitos cuadráticos. Ya hemos visto funciones de forma o funciones de interpolación para un elemento finito de dos nodos y ahora veremos para un elemento finito de tres nodos. Para la numeración del elemento finito de tres nodos, tal como lo ven aquí, primero nombran el de la izquierda, después el de la derecha y al último el del centro. A modo de ser prácticos, aquí tenemos en dos sistemas distintos de coronadas, uno cartesiano, otro natural, ese es natural y esos son cartesianos. Entonces con respecto al cartesiano que está en color verde, tenemos que la coronada del punto uno de este nodo, es x igual a x1, del nodo 3 x igual a x3 y del nodo 2 x igual a x2. Tiene sistema de coronadas naturales, para el nodo 1 sí es igual a menos uno, para el nodo 2 sí es igual a uno y para el nodo 3 sí es igual a cero. Bueno, ahora nuestro vector de desplazamientos ha crecido un poco, ahora tenemos 3, antes eran 2, tenemos q1, q2 y q3, los desplazamientos de los nodos 1, 2 y 3. Y ahora utilizamos polinomios de Lagrange. Es la ecuación general, digamos. Esto es n1 y esto representa n2. En la siguiente página veremos L3 de x y ese será n3. Entonces, de acuerdo a esta formulita, simplemente fijarse. Está muy lejos, lo voy a dibujar otra vez aquí. Entonces, vemos. Voy a graficar otra vez 3 veces. Deme un ratito de tiempo. ¡Gracias! Entonces, para n1, L1 de x, nuestro nodo y es el nodo 1. Por tanto, en el denominador, cuando dice xy, colocaremos y de el nodo 1, la corona natural del nodo 1. Y los otros, los otros jotas son este, el 2 y el 3 son los jotas. Entonces, tenemos xy, menos xy del nodo 3, porque es el n1, sobre xy menos 1, menos xy del n1. Y el nodo 3, su coordenada, por... Ahora nos vamos con el otro nodo, el nodo 2, que es el jota, el otro jota, xy menos xy del 2, sobre xy del 1, menos xy del 2. Y como ya tenemos sus coordenadas, aquí están las coordenadas, simplemente hay que reemplazar. Tenemos xy, menos xy 3, que es 0. Por xy menos xy 2, xy 2 es 1. De ahí viene xy menos 1. Y en el denominador, xy 1, que es menos 1, menos xy 3, 0. De ahí viene esto, menos 1, menos 0. Después xy 1, menos xy 2, menos 1, menos 1. Y por eso tenemos este, menos 1, menos 1. Y ahora multiplicando, tenemos un medio, por xy, por xy menos 1, y este es n1. Para el n2, lo mismo. Es escrito de esta manera porque en la bibliografía lo voy a encontrar de esta forma. Tal vez alguien que quiera leer la bibliografía y diga, pero no se parecen, entonces está mal, tal vez puede decir, pero son las mismas ecuaciones, solamente expresadas de otra forma. Y ahora el n2, tenemos y menos y3. Estamos aquí. Ahora el nodo 2 es el nodo y. Y los demás, el 3 y el 1 son los j. Entonces el j, dice xj. Sería el 3. Si menos y3, entre xy menos xj. Si del 2, menos si del 3. Por... Hay otro nodo más, que es este. Si menos si1, de aquí x menos xj. Sobre si2 menos si1. Aquí si menos xj. Y reemplazamos las coordenadas otra vez. Si menos si3, que es 0, sobre 1 menos 0. Por si menos menos 1, sobre 1 menos menos 1. Luego hacemos algunos cálculos y tenemos si2 por si más 1. Y este es n2. No decía alguna consulta sobre los... lo que estamos deduciendo. Bueno, ahora nos pasamos a el n3. Este n2 lo podemos ordenar de esta forma. Bueno, es lo mismo. Y ahora el n3, l3 de x. Nodo 1, nodo 2, nodo 3. Ahora el 3 es el y. Y los demás son j. Entonces tenemos anclado el nodo 3, aquí. Si3, si3. Menos los otros j. Si1 y si2. Y en el numerador, si2 y si1. Reemplazamos las coordenadas. Y nos queda esta expresión. Lo ordenamos un poco más y tenemos esto de aquí que aparece en la bibliografía. N3 es igual a 1 menos i por 1 más i. Y en resumen estas son las funciones de interpolación. Si lo graficamos en Python, esas funciones de interpolación tienen esta forma. Neurozando la formulación isoparamétrica, tenemos este polinomio de interpolación. Y este otro polinomio que está más abajo para los desplazamientos. Primero nos vamos con este. Reemplazamos n1, n2 y n3. Entonces ahí hemos reemplazado. A continuación desarrollamos los paréntesis y tenemos este resultado. Simplificamos y tenemos este resultado. Estamos simplificando esos términos. Y por último ordenamos de esta forma. Entonces esta ecuación despejamos sí. Y sabemos que x2 más x1 sobre 2 es x3. Hacemos aquí. x1 más x2 entre 2 nos da x3. Entonces reemplazamos todo esto por x3. Y este término se hace 0. Todo esto es 0. Y nos quedamos con x igual a si medio por x2 menos x1 más x3. Y de esta ecuación despejamos sí y nos queda esta ecuación. Si es entonces es igual a 2 por x menos x3 sobre x2 menos x1. Lo comprobamos. La comprobación la podemos sacar de esta grafita. En x igual a x1 sí tiene que valer menos 1. En x igual a x3 sí tiene que valer 0. Y en x igual a x2 sí tiene que valer 1. Empezamos con x igual a x1. Reemplazamos. Ahora este x, este x de aquí vale 1, x1. Y tenemos 2 por x1 menos x3 sobre x2 menos x1. Podemos factorizar el negativo del numerador. Y tenemos menos 2 por x3 menos x1. Nos fijamos en la grafita que es x3 menos x1. Y tenemos que x3 menos x1 nos da esta longitud. Y eso es la mitad de la longitud del elemento finito. Por tanto, tenemos esto le medios. Y x2 menos x1 es la longitud del elemento finito. Entonces simplificamos y tenemos que si es igual a menos 1. En x igual a x1. Después en x igual a x2 comprobamos, tiene que ser 1. Reemplazamos, x igual a x2. Y vemos en la grafita que es x2 menos x3. x2 menos x3 es esta longitud. Y eso es la mitad de la longitud del elemento finito. Entonces reemplazamos eso ahí. Simplificamos todo y nos queda que si es igual a 1. En x igual a x2. Y nos falta comprobar en x igual a x3. Eso ya es más sencillo. Reemplazamos aquí x igual a x3 y nos sale 0. Por tanto, todo está comprobado. Y nos queda claro que este es... La relación entre los dos sistemas de coronadas. Es nuestro convertidor. Nuestro transformador. Y ahora en esta ecuación, para interpolar los desplazamientos... Reemplazamos las funciones de interpolación y tenemos que derivar... Con respecto de sí. Esto es... Se debe a que... U es igual a... Es igual a la idea. No, no! Nosotros no lo vamos a hacer. Bueno, aquí está, está al revés. Y tenemos epsilon x, que es la derivada de u con respecto de x, entonces, por regla de la cadena. Y aquí está, derivamos esta ecuación con respecto de x, y nos queda 2 sobre x2 menos x1. Y a continuación derivamos u con respecto de x. Y eso es la derivada de cada función de interpolación con respecto de x. Esa notación, n1, sí, es igual a la derivada de n1 con respecto de sí. Aquí estamos desarrollando las tres funciones de interpolación, n1, n2 y n3. Y a continuación tenemos sus derivadas. Lo copiamos las tres derivadas en esta ecuación. Y nos queda esta ecuación. Y tenemos que todo esto es la matriz de formación-desplazamiento. Entonces, epsilon se puede expresar como b por q. Por la ley de Hooke tenemos que sigma es igual a e por epsilon. Entonces, sigma es e por b por q. Reemplazamos b y tenemos e por 2 veces e por 2 sobre la longitud del elemento finito, que es x2 menos x1 por b. Todo esto es b. Y por las tres derivadas de las tres funciones de interpolación con respecto de sí. Y por los desplazamientos q1, q2 y q3. Ahora lo podemos expresar de otra forma. Estamos haciendo una especie de artificio. Y de ahí se llega a esta ecuación conocida que está en los textos de elementos finitos. Nuevamente usamos esta ecuación de la energía potencial total. Y ahora lo podemos expresar de esta ecuación. Usamos este término para deducir la matriz de rigidez del elemento finito de tres nodos. Ese término para deducir las fuerzas de cuerpo y este otro, fuerzas de superficie. Entonces, reemplazamos la traspuesta de sigma. Eso es módulo de elasticidad por la traspuesta del vector de desplazamientos por la traspuesta de la matriz de formación-desplazamiento. Por la matriz de formación-desplazamiento por el vector de desplazamientos, esto es épsilon. Y ahora sabemos que los desplazamientos son constantes en donde salen de la integral. Y utilizando el convertidor que hemos demostrado, cambiamos este diferencial de x de esta forma. Entonces, diferencial de x es diferencial de z por la longitud del elemento finito sobre 2. Reemplazamos eso y tenemos esta ecuación. Ahora realizamos el producto de la traspuesta de B, la traspuesta de la matriz de formación-desplazamiento por la matriz de formación-desplazamiento. Realizando el producto de estos, de esta matriz fila y la matriz columna, tendremos una matriz de tres veces. Ahí estamos realizando el producto y tendremos este producto. Pero ahora tenemos que integrar la matriz. Ahí tenemos esta matriz ya dentro de esta ecuación. Ahora nos faltaría integrar. Todo esto, bueno, con su integral más, es A1, 1. Y los demás, como se hacían, álgebra 2. Este va a ser A1, 2. A1, 3. A2, 1. A3, 1. Este es A2, 2. A2, 2. Este es A3, 2. A2, 3. Y A3, 3. Y aquí están expresadas todas las integrales, lo pueden ver con más calma en sus casas. Solamente cálculo 1. Y aquí están expresadas todas las integrales, lo pueden ver con más calma en sus casas. Y ahora reemplazamos los valores de todas las integrales en esta ecuación. Y nos queda esta ecuación. Y como tenemos por lante otras cosas que implementar. Eso de ahí. Entonces multiplicamos a toda esta matriz por 2. Hay que multiplicar por 2. Y nos queda esto de aquí. Entonces de ahí viene toda esta matriz. Que es la matriz de rigidez para un elemento finito. De 3 nodos. En una dimensión. Y si factorizamos el 3, pues eso es lo que han visto seguramente. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ahora nos pasamos a las fuerzas de cuerpo. O tal vez quieren ir al ejercicio a ver qué dicen ustedes. Y esto lo dejaríamos para mañana. El ejercicio, por favor. Ya. Sí, porque faltan 20 páginas todavía por explicar. Ya tenemos ahí un ejercicio similar. Desean las siguientes barras que rotan. Brazo robótico. Los cuales giran con velocidades angulares constantes especificadas. Determine la distribución del esfuerzo axial en dicho brazo robótico. Use dos elementos finitos cuadráticos. Además, considere solo la fuerza centrífuga. Por lo que no se deberá considerar el peso propio. Tenemos esta densidad del acero. Y este módulo de elasticidad. Ahí tenemos dos problemas. Un trapecio. Y este otro problemita. Tenemos también los datos. La longitud. 1100 milímetros. Esta distancia que es 45 milímetros. Y esta distancia 20 milímetros. El espesor de este elemento finito es 30 milímetros. Y de este otro 50. La longitud es 50 milímetros. Y de este otro 800 milímetros. Y tenemos también las velocidades angulares 120 y 150. Entonces procedemos a discretizar. Yo le he llamado a esta dimensión A, B y en el medio C para tener dos elementos finitos. Entonces, esta dimensión va a ser A más C medios. Esta dimensión es C más B medios. Y esta otra simplemente B. Y tenemos ahí los grados de libertad 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces calculamos A más C medios, C más B medios. Tenemos también H1, H2 que viene de A más C medios, C más B medios. Ahí tenemos las áreas, área 1, área 2. Esto es para el primer ejercicio. Calculamos la matriz de rigidez para cada elemento finito. Con esta ecuación que ya la hemos visto. A por E sobre 3 veces la longitud del elemento finito. Reemplazamos los datos y tenemos esto. Bien. Y ahora en los dos de libertad. Tenemos el de la izquierda, el de la derecha y el del medio. Y aquí igual el de la izquierda, derecha y medio. Y para el 2, otra vez la misma ecuación. Reemplazamos todos los datos. Y para estos códigos, para ensamblar la matriz, tenemos el nodo de la izquierda, derecha y medio. Aquí otra vez, izquierda, derecha y medio. Y ensamblamos la matriz de rigidez. Es esta matriz. Bueno, hay dos porque aquí hay un cálculo que hacer. Ahí. Y ahora calculamos el vector de fuerzas, considerando la fuerza centrífuga. Rho por R por omega al cuadrado sobre G. Rho es la densidad. R1 es una cierta distancia. Y aquí. Esto es R1. Y esto es, hacia el centro, hacia el centroide R2. Acá su centroide, su centroide. Medido desde el origen, R1. Y hasta el otro centroide, R2. Entonces el primero es 0.275. Omega es 120. Aquí tenemos 120. Reemplazamos y convertimos a kilonewtons por metro cúbico. Ahí está la parte de la conversión. Y reemplazamos en esta ecuación, que la vamos a ver mañana, de dónde proviene. Hay que reemplazar todos los datos. El área del elemento finito. La longitud del elemento finito. Y este F, que es de la fuerza centrífuga. Y ahí tenemos para el primer elemento finito. Y esto es para realizar el ensamblaje. Izquierda, derecha y medio. Y para el 2 tenemos esto de aquí. Aquí hay un error. Un pequeño error. Esto es R2 simplemente. Y R2 es 0.825. Calculamos. Calculamos. Tenemos este resultado. Que está en kilopondios por metro cúbico. Hay que convertirlo a kilonewtons por metro cúbico. Reemplazamos en esta ecuación. En esta ecuación. Y tenemos el vector de fuerzas en kilonewtons. Y para realizar el ensamblaje. Izquierda, derecha y medio. Aquí estamos realizando el ensamblaje. Y tenemos finalmente esta igualdad. K por Q igual a F. Entonces de esta igualdad calculamos los desplazamientos. Q2, Q3, Q4 y Q5. Porque Q1 es una condición de borde. Este Q1 es 0. Después en esta ecuación. Que ya la hemos deducido. Aquí está. Es lo mismo. Entonces reemplazamos si. Entre menos 1 y 1. Si queremos saber del. En el grado de libertad 1. Reemplazamos si igual a menos 1. Si queremos saber en el grado de libertad 2. Reemplazamos si igual a 0. Aquí tenemos 0. Y si queremos saber en el 3. Reemplazamos si igual a 1. Lo mismo para el otro elemento finito. Para el elemento 2. En el grado de libertad 3. Que es el de la izquierda. Menos 1. En el del centro. Sería 0. Y en el de la derecha. 1. Entonces solo eso hay que reemplazar. Y también los. Desplazamientos correspondientes. Q1, Q3 y Q2. Fíjense que para ambos elementos. Lo único que está variando es. Es el sí. Y entre elemento y elemento. Varía simplemente esto. Para el otro grado de libertad. De elemento 1. Pues se mantiene constante. Y varía simplemente este sí. Para el otro. Mantiene constante. Varía este sí. Para el otro ya cambia. Cambia los desplazamientos. Y cambia este sí. Y ahora se mantiene. Pero este cambio. Y el último se mantiene. Y este cambio. ¿Cómo podemos saber que estamos haciendo correctamente? Revisando. Aquí. Si 1. Sigma 1. El esfuerzo en el elemento 1. Grado de libertad 3. 36. 52. Sin el otro. 51. 31. Sale distinto. Porque está variando el área. De la sección transversal. Está variando el área de la sección transversal. Por eso cambia. Pero si fuese constante. Tendría que ser el mismo. Sin embargo son ligeramente parecidos. Y en el último. En el último. Último grado de libertad. El esfuerzo es. Aproximadamente cero. Si lo hacemos con Excel. Seguramente va a dar cero. Esto lo he hecho simplemente con el HP. Entonces por eso no da exactamente cero. Y ahora el otro. Es prácticamente lo mismo. Distinta geometría. Ahí tenemos las áreas. Calculamos la matriz de rigidez. Para cada elemento. Elemento 1. Elemento 2. Aquí por si acaso. Para ser un poquito más claro. Tienen que estar los dos. Tienen que estar los dos. Procuren hacer eso. Tienen que estar los dos. O sea donde están reemplazando. Y el otro donde ya está todo calculado. Y también los grados de libertad. Tienen que estar. Estos códigos. 1, 3 y 2. Y el otro 3, 5, 4. Y con eso ensamblan la matriz de rigidez. Siguiendo estos códigos. Solo es ir buscando. Por ejemplo. Para. La fila 1. Columna 1. Pues aquí buscan. Tenemos fila 1. Columna 1. Es 466.666.67. Entonces eso notan aquí. Aquí. Después buscan. Fila 1. Columna 2. Fila 1. Columna 2. Menos 533.333.333. Y eso lo notan aquí. Y ahora. ¿Por qué es esto? Porque si buscamos fila. 3. Columna 3. En esta matriz. Es 466.000. Y en esta otra matriz. Es. 4.666.000. Y por eso. Hay que sumar. Como estructuras. Hiperestáticos. Luego de ensamblar. Calculamos el vector de fuerzas. Calculamos R1. 0.15. Fíjense. Aquí. 30 milímetros. La mitad de 30. 15. Entonces de ahí viene. Ahora. Y para el otro. La mitad de 50. 25. Más 30. Eso va a dar 55. Entonces. R2. Tendría que ser. 55. ¿No? 0.325. Mucho dices. Gracias. 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 Espero que sea bonito. Gracias por ver el video. 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 ¿Se entiende cómo hacer la tarea o hay algo que no se entiende? Gracias por ver el video.